¿Qué es lo que se llama Loba? Casi subconsciente, creo que la Loba es la mujer de día y el animal de noche, es la mujer más carnal también, la más libre y la mujer feliz, por ende y como consecuencia de esa libertad interior. Y si lo pienso bien y si me sumerjo bien en la letra de esta canción creo que tiene mucho que ver con las libertades individuales, la libertad de la mujer de hoy, porque la Loba no solo soy yo, la Loba es la mujer de este tiempo. Y el hombre de este tiempo y el gay de este tiempo es poder, yo creo que concretar los deseos subconscientes que todos guardamos, que todos escondemos del mundo y que están allí y que solo en este tiempo tenemos la oportunidad de reclamarlos, de concretarlos.